El decano de la facultad había convocado hoy a las 3 de la tarde a la sesión especial del consejo directivo para la elección de las próximas autoridades de la facultad. Los consejeros que ya habían sido designados tenían que encontrarse y ayer a la noche una asamblea de unos 100, 130 estudiantes habían tomado la decisión de impedir la realización de ese consejo. Tomaron la facultad, cuando llegamos a la facultad no nos permitieron ingresar eso fue constatado por una escribana que había convocado las autoridades de la facultad y ahí se produjo una situación verdaderamente incómoda. Tomamos la decisión que no había ningún tipo de condiciones para tener ningún tipo de espacio de funcionamiento y se llamó a un cuarto intermedio con la idea de convocar a la reunión especial en estos próximos días. Los estudiantes están enarbolando una serie de supuestas reivindicaciones que saben que no es en la esfera de la facultad donde esas propuestas son de resolución porque la facultad no tiene soberanía sobre la reforma del estatuto. Ellos reclaman una nueva forma de elección de autoridades en las facultades cuestión que inclusive nosotros reivindicamos creemos que hay que dar una profunda discusión en torno a la reforma del estatuto de la universidad pero no es cierto lo que ellos plantean que ni que las consejeros y consejeras electos sean ilegítimas de hecho ellos participaron en las mismas elecciones de hecho ellos avalaron y legitimaron esas elecciones no hubo ningún tipo de acusación de ningún tipo de hecho inusual o ilegítimo y frente a eso el planteo es medio sesgado. Nosotros planteamos volver a convocar la reunión de consejo los tiempos son los tiempos necesarios para que esa reunión pueda ser llevada a cabo no es un tema que nos implique un desvelo si son un día más o un día menos. Lo que nos preocupa es la práctica antidemocrática porque son los mismos actores y sujetos políticos que participan en el escenario electoral nacional y que reivindican esa representación ciudadana y que a nosotros en el ámbito institucional de la facultad no nos lo permiten ejercer. Nosotros entendemos que hay que cambiar la orientación de la universidad ya está al servicio de los trabajadores, del pueblo y es algo que no está viviendo en ese sentido se votó el día de ayer impedir la elección de decano y abrir un gran proceso de discusión, de debate docentes, estudiantes y no docentes para discutir qué es lo que queremos en la Universidad de Buenos Aires es qué orientación le queremos dar cómo discutir las cuestiones más formales, los estatutos y compañía pero también la orientación política que debe tener y la orientación social que debe tener la Universidad de Buenos Aires. Tenemos la intención de seguir la lucha ya sea por medio de la toma en este momento lo va a medir el movimiento estudiantil que va a estar reunido o otros medios porque esta es una lucha que recién está comenzando.